un saludo para ti que estás viendo este vídeo bienvenido a cómo hacer de la cocina una farmacia me encuentro junto a mi madre y vamos a enseñarles a preparar hoy un algo saludable basta de paquetes de jugos en cajas y de gaseosas para que le preparemos a nuestros niños un algo que realmente los alimente atentos los ingredientes son 4 a 6 cucharadas de avena un huevo una cucharadita de canela una pizca de sal una cucharadita de guí o mantequilla clarificada y dos cucharadas de leche vegetal un saludo un saludo un saludo ah cual vamos a ir preparando podemos agregarle dulce de guayaba que recordemos la guayaba es alta en vitamina c y además de este en un sabor delicioso que le puede gustar a los niños que podemos agregar banano o la fruta que nosotros queramos en este caso el parado rico en potasio para los niños que hacen mucho deporte va a ser una alternativa fantástica y también le podemos agregar algunas fresas que sabemos que también es una fruta que le gusta mucho a los niños y también es muy saludable tenemos allí nuestras nueces en este caso almendras macadamia y semillas de girasol que es una gran alternativa para la persona que quiera también le podría agregar miel en reemplazo del dulce de guayaba estos son opciones que ustedes pueden hacer intentenlo en casa y aquí para encontrar un alimento